El patrón de Alameda de Cervera, San Lorenzo, este año vuelve con toda la normalidad. Esto es, vuelve la tradicional suelta de vaquillas en el Corral del Toro. Mozos y mozas pasarán un buen rato con la lidia. Esto será a las seis de la tarde, pero el día comenzará con la función religiosa de San Lorenzo en la parroquia que lleva su nombre, a las doce y media del mediodía, para después ir al baile del Bermú en el Parque Juan de Villanueva. Por la tarde, a las nueve de la noche, San Lorenzo saldrá en procesión por las calles de Alameda y el día terminará con una verbena amenizada por la orquesta a la calle. Estos serían los actos para mañana, pero recuerden que hoy es el pregón a las doce y media de la noche a cargo del jefe de oftalmología del Hospital Mancha Centro, el doctor José Manuel Zarco, y tras él, verbena con la orquesta Trópico Show.